Bueno, nos vamos del campito, regresa a casa. Me he quitado las gafas porque, aunque el sol me molesta, pero son gafas graduadas y con cristales degradados. Y no sé qué tiene que ver, pero me hago un lío. Me estoy dando cuenta de que me está saliendo callo en las posaderas y voy fatal. No sé si voy a tener que tomar un beso o seguir así. Pero tampoco quiero que se me hagan ampollas. Esta camiseta me la regaló mi hermana Julia, mi sobrina coral, desde la universidad en la que estudió mi sobrina. Le mando aquí un saludo y un abrazo. Es que sí, es triste, pero tengo hermanos y familia que visitan mi canal y no comentan. No es que luego hablen conmigo en persona, sino que tampoco hablan conmigo. El primer estima social que recibo es por parte de mi familia. Pero bueno, como me dijo J.Bros, que la familia no la elegimos, los amigos sí. Y lo mejor de los amigos es que a veces se terminan convirtiendo en la mejor familia. Voy muy incómodo hoy en la bici por el tema de las posaderas. Cuando he cruzado el puente, si repetís el vídeo de hoy en el puente, se tiene que haber notado un amago de vibración. Y también, puede ser también que tenga flojera. Entonces, como tengo flojera... Se me ha movido el manillar. Sí, se me ha movido el manillar. Voy con el manillar flojo y no tengo llave. Así que ha sido eso. Me voy a seguir montando, mirad. El manillar está completamente suelto. No sé si me lo veo flojo o... Pero no puedo seguir montando así por mi seguridad. Así que vuelvo andando. Y para que no sea muy largo el vídeo... Voy por aquí. Lo siento. Tengo... Voy por herramientas. Pero llevo el cigarro electrónico. El mechero. La petaquilla de líquido de cigarro electrónico. Y no llevo herramientas porque voy... A unos minutos de casa y va andando. Pero bueno... Así aprendo. Así aprendéis todos. Ya veis que falla más simple. La tija del manillar. Una llave Allen del 5. Que siempre está... Con las herramientas. Y se hubiese solucionado. Y podría haber vuelto en bici. Pero ahí es... Cuando la atención del ávido... Caminante. Sereno. Se da cuenta de que cuando no puede hacer nada por evitar la realidad. Lo mejor que puede hacer es aceptarla. Y darse prisa. Porque a veces la inercia del tránsito... El ego magnutino... El ego magnutino... De creernos... Que tenemos razón. Que el destino no es más que eso. Mala suerte. No. No es mala suerte. Son señales que están ahí para quien las ve. La vida está llena de señales. Señales en el canto de un pájaro que se te cruza en la primavera llegadera. Señales en la arena. Hay que seguir un mundo. De unas pisadas perdidas. Señales en el olivo enraizado en la tierra. Retociéndose en el perrana. Para llegar al sol. Señales en la encina con sus gallotas. Su cerdo ibérico que se las come. Que por qué, que por qué quiero y por ti me muero. En bicicleta cansan menos, eh. En bicicleta cansan menos, eh. En bicicleta cansan menos, eh. ¿Qué estamos llevando a hacerlas, ahi, ahi en bicicletas? Es una idea que... Estaba apretada. Estaba en parad spatial. En eso consiste las rayaduras con las que un paranoico se va enferma, o sea, se afloja la teja del manillar, y yo me pienso que alguien había montado la teja para coger la cámara vol, no sé qué, no sé cuánto, que el otro día no se movía, y que ya salió varios días el bici, y hoy, desde la primera cuesta que he bajado, que ha sido el punto de madera, he sentido ahí un extraño, de que se movía el manillar, y ahora me doy cuenta, de que, mira, lo puedo mirar, porque en el supuesto de que se haya mucho movido el manillar, la línea del horizonte se debe de haber hecho un balance, pero bueno, el distinto del camino. A todos los youtubers que me ven, acuden al canal de Sena Misterio, cada noche, allí la gente se reúne de todo el mundo, para salvar esta tierra de la perdición, que por qué grito, porque nadie me escucha, tal vez sí, ya sabe, así que para hablar más alto, si lo entiendo mejor, no, 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 te lo puedo decir más alto, pero no más claro. Si, 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 si de repuesto, ni de moldable, ni de cáncer, pero ojo, si yo me voy un día con bocadillo a un arbolado un día, si me llevo una mochila y me llevo de todo, ¿sabes? Y el móvil lo llevo. Sí, sí. No, yo he sentido que yo estaba más flojo, no pude ser más flojo y no pude ser sujetar el manillar, el manillar, eso es el malo. ¿Eh? Eh, los siento, eh, oh, eh, los siento, eh, oh, eh, puedo yo tus ojos ver, puedo yo tus ojos ver, quiero ser tu mujer fiel, quiero ser tu mujer fiel, tú mi muchacha a los pies. Son las ráfagas, son las ráfagas de las piradas de pizza, sabes que estoy viviendo así esto últimamente. Y eso es de libro, eso es un parrús, eso tiene nombre, apellidos y número, lo que me acaba de pasar a mí. Se me ha conectado algo ahí con el cerebro, de la presión arterial, la respiración y las endorfinas y todo eso, y es que me queda nuevo, es que voy más suave que me saca el cigarrito electrónico, que no tengo herramientas para apretar el manillar. Sí, pues aquí en este puente, si os volvéis a mirar, os daréis cuenta de que hay un punto. Bueno, que se me ha, es así el manillar. Digo, joder chaval, como, como, he pasado rosandito a la valla, digo, como toque la valla, me piño chaval. Qué suerte he tenido, vida mía, siete vidas me han salvado, qué suerte he tenido, ángel de guarda, mi ángel Miguel, 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 que tanto te quiero, niña diosa, que quiero vivir, que quiero vivir, que quiero vivir, que yo me siento, no sé ni en qué día vivo, ni de la semana ni del mes, sé que es el 2017, porque es el año del derrumbamiento del sistema, y estoy tan contento de que llamo este año, la fecha. Bueno, lo voy a dejar aquí, porque no sé cuánto le falta al vídeo y estos se cortan de golpe. Gracias. Si quieres decir algo, déjalo en la caja de los comentarios. Gracias. Like.